Podemos decir que las medidas de restricción, o mejor dicho, las medidas de cuidado, que así hay que llamarlas, las medidas de cuidado, han llevado a que tengamos resultados positivos en cuanto a que se cortó la subida exponencial que veníamos registrando de casos positivos de COVID en la provincia, y después de una semana en donde prácticamente salió empatada con la semana anterior, en esta que terminó el domingo pasado, empezamos con un descenso, y es muy valorable que así haya sucedido porque volvemos a constatar una vez más que cuando se toman medidas de cuidados y evitan la circulación del virus, tenemos este descenso de casos, y para evitar la circulación del virus, obviamente hay que bajar la circulación de las personas porque el virus se contagia de esa manera, entre personas. Esa es la parte buena y es valorable, pero también, como vamos a ver a lo largo y a lo ancho de las filminas, tenemos una situación complicada en términos de ocupación de camas, porque lo que estamos observando claramente es que entran muchos pacientes y que se quedan muchos días internados, fundamentalmente porque hay un aumento muy fuerte, como ya hemos visto en todos lados, de la internación de pacientes jóvenes. Y también hay que decirlo, la mayor cantidad de camas que se van liberando por egresos de las terapias intensivas en estos momentos es por óbito, no es por mejoría del paciente y un alta, sino que sigue aumentando, estábamos en 6 de cada 10, estamos llegando a 7 de cada 10. Entonces, cuando estamos hablando de restringir también la circulación del virus y por lo tanto los contagios, estamos diciendo que además de cuidar el sistema sanitario tenemos que cuidar las vidas de las personas porque se están muriendo muchos argentinos y muchas argentinas, incluso muy jóvenes.